Hablemos de José Rón. Resulta que José Rón, que actualmente que es el galán más importante, digamos, para Televisa, que les dio mucho éxito en el 2020 con Te doy la vida, pues resulta que si haciendo una búsqueda de su trayectoria, pues lo que encuentras es algo muy peculiar, que pocas veces ocurre, que siempre se enamora de las protagonistas que le asignan a las telenovelas donde trabaja. Bien. Eso está raro, ¿no? Pues bueno, es enamoradizo el muchacho, ¿no? Pues sí, pero yo sí creo que a veces mezclar tanto, o sea, una cosa es que de repente, ok, en el trabajo te enamoraste alguna vez, pero siempre Jesús, es como un abuso, ¿no? Es como demasiado. Mira, para quienes no lo recuerdan, ahí les vamos a dar la lista, pero además tengo anécdotas inéditas de estas relaciones. A ver, échale. Que está bueno el asunto. Mira, vamos primero con Jessica Couch. Bueno, de las primeritas, ¿no? Ajá. Cuando hicieron código postal. Sí. Ahí hubo lo que viene siendo un noviazgo y después, lo curioso también es que el amor se le pasa a José Rón. ¿Cuándo termina la telenovela? O sea, cuando ya termina la telenovela, acabó el amor. Se nos fue, se esfugó. O sea, como que se hace su telenovela en la cabeza y se cree la historia, se mete tanto en el personaje a lo mejor que se enamora de sus protagonistas. Pero Jessica Couch era su protagonista en la novela. Sí, era su pareja. Ahora, yo me pregunto, y es en buen plan, aunque se va a escuchar muy feo lo que voy a decir, ¿no será que es un actor tan limitado y que entonces no divide la ficción de la realidad? Bueno, pero ahí está su conveniencia, ¿no? Se lleva a la protagonista un tiempo mientras dura la novela y... Esto fue en código postal. La que siguen. Ahorita te voy a decir las anécdotas con cada una de ellas, porque hay una historia fuerte con cada una de ellas. Agárrense. Está también Ana Brenda Contreras en esa... La que no podía amar. ¿Y quién estuvieron en Juro que te amo? ¿O no? ¿O estoy mal? Ayúdame con el buscador. Según yo, estuvieron en Juro que te amo y luego repitieron en la que no podía amar. Hacía a Juro que te amo. A ver, según yo, han sido doble pareja, ¿no? En Juro que te amo estaba Ana Brenda Contreras, José Ron Pati Navidad y Alejandro Ávila. Ok, sí, estoy bien. Y luego, ahí hubo... Miren, ahorita... Es que ahorita los vamos a desglosar cada una. Quiero primero decirles cuáles son las parejas. Luego, Ariadne Díaz, en la mujer del barandal. Digo, del vendaval. En la mujer del vendaval, ahí también hubo un noviazgo. Pero dice Marcos Hultrus que en Ana Brenda, en Juro que te amo, era novia de Alexis. Es que ahí voy. Ah, en la vida real, ¿no? Aguanten, 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 ahí voy. Y luego, Livia Brito, en la muchacha italiana. Que viene a casarse. Que viene a casarse. Viene a casarse, ¿ok? Bueno, ahí les va. Ahí les va, muchachos. Miren, con Jessica Koush. De una por una. Ok, con Jessica Koush tuvieron su relación en código postal. Sí. Pero esa relación le pesó a José Ron en algún momento. Porque yo no sé si ustedes recuerdan que Jessica después tenía una relación con el hijo de Chespirito, con Roberto Gómez Fernández. Entonces, cuando Roberto hizo el casting de Alma de Hierro, esta novela donde estaba Alejandro Camacho. Esto es inédito, ¿eh? Estaban haciendo Alma de Hierro, iban a hacer Alma de Hierro. Y entonces, para el personaje que finalmente interpretó Jorge Posa, iba a ser José Ron. Ya. Pero Jessica Koush, nomás no le digan a nadie. Ah, es que era la primera dama de la novela, ¿no? Jessica Koush le dijo a Roberto Gómez, no me hiciera. Si quieres problemas, no lo metas. No contrates a José Ron. Tan mal terminaron. Ok. Ahí va una. Y luego, cuando José Ron estaba haciendo Juro que te amo, se enamoró de Ana Brenda. Efectivamente, fuera de la telenovela, Alexis Ayala era pareja de Ana Brenda. Que llevaba muchos años, ¿no? Sí, tenían una relación, pero José Ron estaba que badeaba por Ana Brenda. Badeaba por Ana Brenda, finalmente no se metió en medio, pero ganas no le faltaron. Ok. Enamorado estaba, que no tuvieron relación, eso al parecer no tuvieron ningún vínculo sentimental. Luego, este está muy bueno, Ariadne Díaz. Porque ustedes recuerdan que cuando, ahora que iban a hacer este, ¿qué le pasa a mi familia? Primero dijeron que la pareja iba a ser, que el protagonista era José Ron y que la pareja iba a ser Ariadne, ¿no? Sí. Y luego después dijeron, ah no, pues que José no va. Y entonces, y luego después que Ariadne tampoco iba. Pero cuando Ariadne Díaz hizo en el, en el Instagram, un en vivo con Juan Osorio, Ariadne dio una explicación y decía, fíjense nada más, les voy a contar esto. Ariadne decía que cuando Marcos le comentó, su pareja, o sea, estaban hablando de la posibilidad de que se reencontraran, ¿no? En una telenovela José Ron y Ariadne, que Marcos dijo, ay es muy buena onda, no es muy buen tipo, sí, yo lo quiero mucho, dijo Ariadne Díaz y que. Pues yo tengo otra, yo tengo otros datos, yo tengo otra historia, a mí me contaron que se aborrecen, que se alucinan los dos y que por eso José Ron dijo patitas para que las quiero cuando le dijeron que era Ariadne. Porque según lo que a mí me han platicado, terminaron verdaderamente mal, ya ves que hay relaciones que terminas jalándote de los pelos y aquí terminaron jalándose de las greñas literalmente y terminaron muy mal la relación. Entonces eso de que mamá y que qué bonito y que nos adoramos, no es verdad, lamento desilusionarlos, no es verdad y te tengo otros datos. Ay, no, bueno, pues sí, yo creo que sí me voy a volver muy amigo de José Ron después de todo lo que acabo de decir, porque me cuentan que hay un pero en la familia de José Ron, en su vida, que es su mamá. Ah, la mamá tiene mamitis. Eso ya se ha publicado, ya lo dijeron en TV Notas con lo de, te acuerdas que tronó con Jessica Díaz, ¿no? La última. La última. Y decían que lo tronó por la mamitis. Pues entonces a mí me están contando que, pero 100% verdad, que, o sea, que José, la verdad es, sí tiene muchas mamitis y sí se deja mucho mangonear por su mamá, aún cuando ya va a cumplir 40 años en agosto. Entonces, pues son cosas que luego uno lee y luego dicen, ay, ¿a poco sí tiene mamitis? Pues que sí tiene mamitis, me lo contaron de muy buena fuente. Entonces, ahí les va, ahora sí que todo esto, todo esto son datos ciertos, ya estoy como Lolita Ayala, ya se fue. Este, y ya así están las cosas con José Ron y sus amores. Pues muy enamoradizo, dice D.L. Castro, soy seguidor, Alexito, pides like, yo lo doy siempre, yo pido saludos por alguna vez. ¿Quién es? Es D.L. Castro. Ok, te mandamos un abrazo enorme y un saludo, por supuesto que sí, acuérdense que son muchos mensajes los que nos llegan en vivo y por eso a veces pues tardamos en verlos, pero, pero no es que no les tengamos un gran cariño. Ahí está, ahí está, complacida, muchas gracias D.L. Castro. Sí. Dice Edgar Vaquera, bueno, Edgar Vaquera dice que qué cuatro actrices nos gustaría para vencer el pasado, que ya se va a quedar así, ¿no? Ajá, sí. Ok. Mira, Dora de la Garza nos envía 50 estrellas, creo que no nos envió mensajito, no, acá está, y dice, ¿y quién no va a ver por Ana Brenda si es bella nuestra tejana? Pues mira, yo la verdad, Ana Brenda, a mí como actriz, voy a hacer un ejercicio de honestidad, este, bueno, ya es que luego, esos ejercicios no le gustan mucho a la gente. Pero entonces, a mí la verdad me parece que Ana Brenda, su personaje más importante que ha hecho es haber hecho un comercial en Pantene, o sea, no le veo mucha gracia, no le veo gran cosa, ¿estás de acuerdo o no? Pues yo tampoco soy muy fan de Ana Brenda, se me hace como que siempre tiene cara de enojada en todos sus páginas, como que no matiza. Me han dicho que sí tiene muy feito carácter y muy feita forma. José Ron tiene corazón de condominio, dice Fabiola Mendoza. Sí, porque por ejemplo, Eduardo Santamarina también pasó, ¿no? Se enamoró de Itatí, Susana González, luego este, Mayrin Villanueva, pero ya se quedó con Mayrin un rato.